Buenas noches, bienvenidos a Sección Imposible. Como cada dos años me encuentro con Sammy y Miguel Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Muy bien. Bien, qué bueno. Hoy vamos a hablar de... Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos... 2012. 2012. Acuérdate que se llevan a cabo pues en Londres. Sí, exacto. ¿Dónde se llevan a cabo? Londres, Inglaterra. Londres, Inglaterra, ¿verdad? ¿De dónde está situado Inglaterra? Inglaterra está delandito de Estados Unidos. De Estados Unidos subes un poquito hacia arriba y ahí está. Inglaterra, ¿verdad? El mundo según Miguel Luis. ¿Qué idioma hablan ahí? Este, el... ¿En ese municipio? En ese... ¿En ese municipio? En ese municipio, pues. Pues, ¿qué es? Pues, hablan el idioma inglés, ¿no? Inglés, ¿no? ¿Inglés? Inglés, ¿no? Pero, ¿inglés británico o inglés americano? Inglés británico. Sí, porque no puede ser así el normal, ¿no? Como los de Los Ángeles, que es Nueva York, o Washington, o Las Vegas. Ellos hablan su idioma inglés y británico, ¿no? Inglés británico. O sea, ellos no hablan el inglés de Las Vegas, me decías. ¿Qué dijo de qué? ¿De expresión? De expresión, ¿no? De expresión, 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 expresión. ¿De qué? Digo, de expresión, ¿no? Ex-prexión, ¿no? Ex-presión. ¿Eh? ¿De ex qué? Ex-presión. Es así, es así se... Se expresan, ¿no? Digo, se expresan. En su inglés, ¿no? Como... No es como anormal, sino que tiene su inglés británico. ¿Cuál es la diferencia entre el humor, entre el inglés británico y el inglés de Las Vegas, como decías tú? Pues que, este, ahí se habla un poco más rápido, ¿no? El inglés británico, ¿no? Digo. ¿La velocidad sería, digamos? Sí, claro, a gran velocidad. Dinos algo, por ejemplo, en inglés británico, Sammy, para entender a qué te refieres con la velocidad. Las Vegas. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Voy a hacerlo. Más rápido. Ya, no más, más tranquilo, ¿no? Ya, el normal. Ese es británico, ¿no? Más rápido. Eh... Ahorita, esto que hablaste en inglés, ¿en qué... en qué tipo de inglés lo hablaste? ¿En el americano o en el británico? Ah, en el británico. Ah. Más rápido. Más rápido. Con razón, porque sí... Yo incluso algunas cosas no las entendí. Sí, fue más rápido. No. A ver, nomás una muestrecita de cómo sería el inglés normal para entender la diferencia. Sí, ¿verdad? Eh... Nueva York. Nueva York. Sticks. Airports. México. Londres. Londres. Inglaterra. Sí, sí. Normal. Eso fue inglés normal. Normal, sí. Y el anterior fue inglés... Británico. Sería. También la pronunciación, Sammy, es muy diferente. Muchos que dicen water, que es agua, otros dicen water, como que es más elegante. A ver, por ejemplo, cómo... a ver, si fuera en inglés americano, ¿cómo sería? En inglés americano dicen water, y este, water, obviamente ya es más elegante. Es como aquí, es como si dijeras, hola, ¿cómo estás? Llegan y te saludan. ¿Cómo si qué? Si llega una persona aquí en el idioma y te saluda correctamente, y allá, pues cambia. Si llega una persona aquí en el idioma y te saluda correctamente, y allá, pues cambia. Palabras inmortales de Miguel Luis. Oye, y hablando de comida, Sammy, platíquenos, ¿cuál es la comida inglesa, la típica comida inglesa? ¿De comida de allá? Sí. Puede ser, este... Espérame, perdón. ¿Verdad? El huevito con jamón. ¿No? ¿Tú, cuál crees que sea el platillo original de Inglaterra? ¿Tú, cuál crees que sea el platillo original de Inglaterra? ¿De dónde crees? Pues, que será caldo de gallina, ¿no? ¿Cablo de gallina, no? ¿Cablo de gallina? ¿Está sabroso? Caldo de gallina. ¿Está muy sabroso? Muy rico. Ah, toma. Rico, rico. O sea, a ti el platillo inglés por excelencia es el caldo de gallina. Algo más caldoso. Sí, pues eso sí. Algo más caldoso. Más caldoso. Algo más caldoso sería. Miguel Luis, tres libros ingleses favoritos. Ay, tres libros. Y no es el hijo, aunque la Biblia. No, espérame. Sí, por favor. Ah, por ejemplo, las enciclopedias británicas. ¿Y los has leído, Miguel Luis? Bueno, sí he visto. ¿Ustedes saben lo que es el Big Ben? Big Ben es el nombre con el que se conoce a la campana del reloj del Palacio de Westminster, sede del Parlamento Inglés. ¿Qué será? ¿Un antro? ¿Un antro? ¿Un antro? Sí, sí suena. O sea, porque yo he oído que aquí llego y todo el mundo, el Big Ben, el Big Ben. Yo decía, ¿qué es? ¿Es un antro, según Sammy? Un antro, sí. Según lo que investigaste, el Big Ben es un antro. Es un antro, sí. Hay otro lugar que veo que mencionan aquí, que de otro punto de vista, que se llama Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Famosa glorieta situada en el corazón de Londres. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. En este, aquí Londres. Este también. ¿Qué es? Piccadilly Circus. ¿Qué será un... ¿Qué será qué? ¿Un circo? ¿Un circo qué? ¿Dónde hay elefantes, leones, tigres? Digo, ahí no se puede hacer, ¿no? Sí. Sí, no hay nada. ¿Y por qué se llama el Piccadilly Circus? Circus va a ser como un... ¿Qué será un... un gran restaurante, ¿no? Porque hay música en vivo, hay música para bailar, ahí con la pareja. Yo digo, ¿no? ¿Es un circo o es un restaurante? Porque ella dice bolas, o es las dos cosas, o es un circo con restaurante. No, es circo, más bien. ¿Qué es? ¿Circo? Sí. ¿Qué es? Pues digo, que las cosas, ¿no? Rastaurón y circo. Y antro. Está muy grande, ¿no? Está un poco grande, por eso es circo, restaurante y antro. ¿O sea, las tres? ¿O sea, las tres? O sea, digo, para la gente que nos está viendo, que quiera conocer, creo que entonces, según me lo platican ustedes que estuvieron investigando, el Piccadilly Circus, circo, restaurante y antro en un mismo lugar. Sí, es muy grande. Hablemos ahora de la moneda inglesa. ¿Cuál es la moneda inglesa? Allá, este, el... ¿Qué será el... este, euro? Ah, ¿la de inglés? El dólar. ¿Dólar, no? Dólar. ¿Americano? ¿Dólar, americano? ¿Dólar, americano? ¿Canadiense? ¿Canadiense? Sí. A ver, me confunden mucho. Primero me dicen que el euro, luego que el dólar americano, y luego que el dólar canadiense. ¿Cuál es la moneda de Inglaterra? Pues el dólar. Con dólar puedes pagar y te puedes mover a donde quieras. ¿Dólar qué? No, no, no. ¿Y eso que sea el euro, no? El euro. Euro. Tú el euro y tú el dólar. Sí. ¿Sí? Ok. En una de esas, en una de esas, ¿no? En una de esas es la libra. ¿No? ¿Todo el canadiense? ¿Todo el canadiense? ¿Verdad? ¿Todo el canadiense? ¿Qué es la libra? Ya me acordé. ¿Libra? Sí. Es la libra. ¿La libra? Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Pues yo sé que es el euro, también, ¿no? Bueno, ya hay un... Tío, se puede pagar. Es que el euro es más caro que el dólar. Se puede pagar de muchas formas, ¿no? Yo nada más con la libra, ¿no? Sí. Euro y el dólar canadiense, ¿no? No se puede hacer, ¿no? El dólar. Sí, no, de que se puede pagar, se puede pagar hasta con chicle, ¿no? Un trueque. Con... Sí. Pero, ¿cuál es la moneda oficial? El euro. El euro. La libra. Libra. Pero tú ya pasaste por cuatro, dime cuál es la buena, porque me dijiste primero que el dólar era americano, luego que el dólar canadiense, luego que si el euro... Ah, pues nos quedamos con este, con el dólar canadiense. Y no, no el dólar canadiense me suena más a que es de Canadá. Ah. Pues sí, pues aquí, si no, dices dólar canadiense, es de Canadá, ¿no? No es de... Ah, sí, es cierto. Pues hasta la de Canadá, no de Londres, estamos en Londres. Pues el día que me llevó por allá y me dijo que era canadiense, que no, que después era el dólar mexicano y... Claro, bueno. Una nueva moneda, el dólar mexicano, es una divisa. Al cierre de esta edición, aún no se sabe cuál es la moneda que se usa en Londres, por lo que por razones de tiempo continuaremos otro día.